Dentro de su domicilio, que sinceramente no recuerdo que haya escrito esta escritura, pero puede haber sido una escritura hacia los comunes árboles por un terreno, es contador. Si tiene que hacer la declaración de bienes personales, si tiene que utilizar, lo debe necesitar, lo puede necesitar, lo mismo que pase en el estudio de cualquiera de los abogados que va a venir a escrituras que no son nuestras, o vamos a ser socios, o vamos a ser culpables de testaferros, porque una persona me trajo, porque desbargaron el auto en título de propiedad del auto, para que le haga alguna averiguación en título de propiedad de la casa, claro, está bien, claro, pero contador, otro dato, ni siquiera se molestaron de saber que la mujer de experiencia sea en la administración de empresa, ¿cómo que no tiene profesión? ni siquiera eso, no tiene profesión, no se saca, no tiene un vivero, claro, el vivero no importa, entonces no tiene la capacidad como para comprar su vaca, por supuesto es posible que la plata sea el matrimonio, un empleado de carrera, con su mujer, porque normalmente en las parejas bien habidas, los patrimonios de las personas se confunden, el patrimonio de mi mujer es mío, es exactamente el mío, lo maneja de la mujer, pero es mío, el mío, es muy probable que el patrimonio de la mujer también se lo maneje la mujer, es probable que haya puesto a nombre por diversas razones, lo que no puede ser, si se quiso ocultar, ¿cómo va a ocultar poniendo al nombre de su mujer? ¿o cómo va a ocultar comprando al nombre de una sociedad de la cual es el presidente? Realmente es llamativo que se sostenga esta falsa, pero si no hay, y si no hay menos similitud en el derecho, muchísimo menos, se dan los otros presupuestos, y acá sí hay más caridad, acá hay mucho más caridad, porque se sostiene que Gustavo Lamperes posiblemente pueda llegar a manipular la prueba, que no nos dice cuál es la prueba y qué es lo que puede llegar a manipular, porque reconociendo al menos, reconoce que presentó la renuncia porque a él no lo despiden, presenta la renuncia y es aceptada el 3 de octubre, en escasos días que se había descubierto por casualidad, se dijo aquí que esto fue por casualidad y de sorpresa, se había descubierto todo este entramado. Entonces, no, pero tenemos las imágenes, fíjense, señor juez, incluso nos pedimos hasta los mensajes en un acto de privación del derecho básico a la intimidad, se exhibieron los mensajes privados, se podía ver incluso que había estado organizando la fiesta o una recepción o una fiesta del colegio de su hija, lo pudieron ver todos aquí, se podría haber evitado por lo menos mostrar el texto de las cuestiones privadas más esenciales, se ha vulnerado la intimidad de una forma realmente rallana con lo grosero, porque las antenas que toman esos mensajes de los que sale del teléfono de Pérez son las de la grotobre, quiere decir que sigue siendo a casa de uno señor, pues, Gustavo Pérez, empleado de casa de gobierno y de la legislatura desde hace años, renunció a la función que era precisamente para no entorpecer porque quiso precisamente alivianarse, de decir, me corro, quieren investigar todo lo que yo me voy, él es empleado de la legislatura provincial, ¿desde hace años? 2003, 15 años, claro que siguió yendo a trabajar, o también debía dejar de trabajar, pero eso no lo sabe, no pudieron investigar, pudieron determinar que HG o GH o HGM o Gusti es Gustavo Hernán Pérez, pero no se tomaron el trabajo de saber que era empleado en el año 2003, hace 15 años en la legislatura, y que sigue trabajando, por supuesto no, porque a lo que renuncia a la función no es su trabajo, y nadie lo despidió de su trabajo, pero no, no investigamos eso, entonces lo planteamos acá, violamos el derecho a la intimidad, mostramos que tenía una fiesta en la hija, mostramos, para que lo vea todo el mundo, cuestiones personales que no tienen nada que ver con la causa, pero decimos, ah, sigue siendo, aunque es a gas, bueno, sí, que es a gas, es que ahí sigue empleo, dejando los tres de la cámara, el por legislativo, claro, y que es el por legislativo, Gracias por ver el video.